¿Cuál es la situación de vivienda que usted presenta? En el local donde vivía yo, en las condiciones que se encuentra actualmente, hace tres años que pasó el ciclón, he ido al consejo corporal de cobre, me he quejado dos o tres veces, incluso fui hasta con la barriga del último pequeño mío y mira actualmente como sigo y en las condiciones que estoy con los cuatro niños que me tuvieron que apretar una vivienda que está en pésimas condiciones también. Esto es lo que queda de lo que fuera su vivienda, tumbada por Recan Sandy. ¿Esto era el frente? Sí. Esa era una puerta. Esa era una puerta ahí. Allí había otra ventana y no era otra ahí. La otra puerta estaba atrás, que ya como estaba casi en el piso, no hay que quitar. Podemos ver los restos de lo que fuera la vivienda de ella. ¿Y eso que está ahí que usted me dijo que era? El colchón de la cama de un niño. El colchón de la cama de un niño, que también fue destruido por huracán Sandy. El niño que yo estaba ahí, que era de algodón también, entonces se ve barato. ¿Qué le han dicho los funcionarios del Poder Popular? Bueno, la compañera del Consejo Popular del Cobre la fue a visitar hace poco y me dijo que ellos no me podían resolver el problema porque yo no soy una madre que trabajo, no tengo a nadie que me pueda, es decir, pagar los materiales que me puede dar el Estado y que me dijera el compañero expósito. Y después, más adelante, vi a las compañeras trabajadoras sociales y me dijo que si ellos no habían pensado bien lo que estaban diciéndome a mí. Que ellos tenían la solución de mi problema en su mano y que no me la resolvían porque a ellos no les interesaban en realidad mi problema. ¿Y dónde usted se encuentra viviendo en este momento? Allí en la casa que me prestó mi mamá, que está en pésimas condiciones, que ella quisiera arreglarla también porque esa casa pertenece a una hermana mía. ¿Ustedes pudieron mostrarme esa vivienda? Sí. ¿Estos son sus hijos pequeños? Sí. Un, dos, tres hembras. Dos hembras y cuatro. Dos hembras. ¿Ella? ¿Y ella qué edad tiene ella? Seis añitos. ¿Y ella? Mira para acá mamá. Cumplió nueve añitos. Nueve. ¿Y él? Tiene un añito y medio. ¿Y él? Tiene cuatro. ¿Tiene una promesa? Sí. Ah, bueno. ¿No tiene iluminación aquí para insépte? Sí. Un bombillo. Bueno, un y 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 un. Abreme la puerta y dice, mira, para que te dé claridad. Debe mirarla. Tiene que abrir para que te dé claridad. Debe mirarla. Bueno, podemos ver. Que aún la vivienda en la que ella está morando con sus hijos, que fue prestada por su mamá, también tiene pésima habitabilidad. Podemos ver ahí el caballete. Toda la madera está en poder. Toda la madera está en poder. No. ¿Han comido de comer? Podemos ver aquí el caballete, ¿no? La casa pequeña con mala construcción. ¡No, este hamas eso, tú! ¡Ay! ¡Vamos, harina! La harina, aprende a expresar. Aquí vuelven dos de ellos. Sí, abren dos. Para que cojan nunca te vuelven. Esa es la parte de la cocina y puedes ponerse así, si quieres, porque como ella está... ¡Mirada! Ella está cayéndose para allá. Usted me decía de que había visto a la funcionaria del Poder Popular y que le había dicho... ¿Qué fue lo que le dijo? La compañera me dijo que ella no me podía dar la atención porque yo no tenía presupuesto para pagar los materiales para construir mi vida. ¿Pero usted es una madre soltera? Sí. ¿Convive con cuatro niños pequeños? Sí, cuatro. Por supuesto, no puede trabajar porque no tiene quien le atiende a los niños. No tengo quien me lo cuide. Mi mamá no vive tampoco aquí, vive distante, lejos de mí. ¿Usted es un caso crítico? Toda mi familia aquí trabaja. No tengo con quien contar para que me lo atiende. Tengo que ir inventando un peso para poderlo sustentar. Que prácticamente no me alcanza ni para comprarlo conmigo. Y cuando le pasó el lugar cansando y por aquí no pasaron la persona haciendo... Pasaron y llenaron los papeles. Le llenaron planillas. Entonces no se la dan porque dice que tú no tienes recursos con que pagar los materiales. No tengo recursos. ¿Usted es el objetivo de este video para que se preocupen por su caso? Para que me den una atención, para que se preocupen, aunque sea por la vida de mis hijos. ¿Tienes uno de nueve? Una de nueve, una de seis, uno de un añito y medio y uno de cuatro años. ¿Las de nueve y las de seis van a la escuela? Sí. Y el de cuatro está en la vía de los formales. En la vía de los formales. Y aparte de eso es un niño que es enfermizo porque le pasó un problema en los pulmones, inmaduré en los pulmones y he atendido en la consulta de neurodesarrollo. ¿Tiene problemas de salud su hijo? Sí. Él todo el tiempo está con Castarro. Tengo que correr con él porque presenta problemas de amor. No, y con el problema de la vivienda que usted presenta, vamos a pasar el problema. Después los cuartos aquí no tienen piso. Son de tierra. Son de tierra. Y cuando llueve se moja todo esto. Sí, ya podemos ver que el techo tiene muy pésimas condiciones. Se moja hasta las cámaras. Ya lo podemos ver así. Tita. Mira, yo necesito que pongan el aceite. Eche tu pedazo. Tú me organizes un poco. Tú vas a comer el ensalado. ¿No? No quisieron ensalado. Entonces, Dalmés, muchas gracias. Por el piso. Gracias a usted, Dalmés. Vamos a tomar el primer piso para que se vea de tierra. El primer piso es aquí. Toda la ramera. Pues ya está. La rámera. Nuestra rámera. No tiene el primer piso de tierra. Eso lo que pasa con